Buzas sigue aquí, me habla y todo Oye, pero te has puesto el segundo monitor, Buzas Porque me tiene que estar Te estoy, o sea Lo que te tiene que estar dando es un poco de cancercillo El tema de minimizar, ¿no? Buzas, voy a estar jugando ahora de Bueno, es que Vale, bueno, ahora jugamos de survival porque creo que te vas Entonces, como creo que te vas Que algunos tenemos raid Esa palabra Esa palabra del amor, ¿eh? Gente, si ustedes tienen pareja Y su novio les dice que tienen raid Ustedes andan chingados ¿Están en el único motor que no he mirado? ¿Dónde están, tío? Amigo Amigo Amigo, ven aquí, ven aquí, ven aquí Por tu puta vida, ¿eh? ¿Por tu madre? ¿Por tu madre y por tu prima? Muy bien, muy bien ¡Exquisito, amigo! ¡Cómo me gusta que usted caiga en la trampa, wey! Caíste en mi escondida Te alcancé, te alcancé, te alcancé No, en serio, has pillado, ¿eh? Como un hijo de puta Yo me he comido la trampita Pero todo espía, pero bien Voy para allá, amigos Estoy cantando así en ese motor Es que me podría tener un segundo cadáver O dejar el motor Ay, como se le escucha gritar En plan Ay, me duele Ay, me dolió Ay, oh, ay, oh ¿Cómo están pillando, eh, gente? ¿Cómo están? Uy, ustedes tienen una trampa en la cabeza, wey Se les activó Se les activó eso de la cabeza Tienen un pequeño problema, amigo Tienen un ligero problema Oh, amigo A usted se le activó el diablo ¿Os habéis dado cuenta de esa jugada? ¿Os habéis dado cuenta de esa jugada maestra? De darte la espalda Para que él no se le activa O sea, para que él te siga la trampa corriendo Pero sabe que te tiene ahí No ve la luz Se pone nervioso Y lo envías al Fucking infierno Y tú, ven aquí ¿Crees que estás aquí? Se que andas por acá, amigo Se que andas por acá, amigo Ven aquí Free Influencer Ven aquí Ven aquí Free Influencer, anda Que te veo con toda la cara Uf, qué chido Voy a guardar la máscara, anda Porque os veo que no estás haciendo motores Esta partida Está siendo por el diablo A los que le gusta la pepa Están gozando De la mejor partida No me hagan el motor No me hagan el motor No me hagan el motor Que eres No 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 tengan una pareja que jueguen al World of Warcraft, amigos Ese es el puntazo De la noche Pero como jueguen al World of Warcraft Andan chingados Me compranme Uf, cuatro de tanto Jobia, eso es Esto es Esquisito Esto es Esquisito Esto es Un No Blizzard Uf, uy, amigo Es muy bueno, eh Este me hizo el ritmo Rakatanga, eh Super Pero es eso ¡Ey! Pero no es eso Mario, hombre Se ha ladrido la mano Más temida Ja, ja, ja Ya, va, vale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Nadie va a bajar a Fire Influencer Se ha quitado Se ha quitado La ¡Ey! ¡Amigo! ¿Quién te ordenó quitarte La La máscara, güey? Un chingados Se ordenó Arrancarte La máscara, güey ¿Quién fue el que te lo ordenó? Vamos a quitarla En medio que luego me arrepiento Ven aquí Hola, Naila ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al streaming Bienvenida a la hora de la pepa La hora más divertida de todas Mira, te vas con tu amigo El Flinfluencer Que está muerto de una al pobre No ha bajado ni se paga por él Se ha desconectado Vale, genial Nada, no pasa nada Típico, hombre La desconexión Es algo cuando entran en rajes Como Te maté, güey Me voy a andar desconectando Me dieron un parizón Y como me dieron así Pa, pa, pa En el culito Me cabré El World of Warcraft Es como Es como un vicio, ¿vale? Él te absorbe la vida Y luego De a poco Te la va devolviendo Pero sí Las 10 de la noche Puede ser la hora más temida Por todos los Señores de World of Warcraft Y todas sus parejas Bien, amigo Me jodió la vida usted Con el World of Warcraft Buah, como todo lo hemos jodido No lo hacen Dios ya No están haciendo motores ¿Qué les pasa al tío? Gracias, Romina Thank you very much Hey, amigo ¿Qué tal? Te juro de una parte Habrá un cráneo por aquí Los muertos, eh Sáquen los puertos Están acá los puertos Si no, no Están acá los puertos ¿Qué? ¿What? ¿Hola? Está cheto Está cheto Mira, mira, mira Y se levanta ¿Hola? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué tengo más visión De lo normal? Se ha bugueado Se ha bugueado, padre Se ha bugueado Tío O sea, ellos ahora mismo Me ven agachado Deberían de haberme agachado No me jodas que me han hecho La gacha de chan Mira, 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 mira Mira Ahora lo chequeo Sólo hay algo que romper juegos No hay un fucking stand Vale, ya se ha arreglado Es que yo tenía que ver así No tener más visión por la cara Sabéis lo que os digo, ¿no? Esta está haciendo este motor De hecho Amigo 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 Vaya Jampada que te he pegado, amigo Te estoy viendo, te estoy viendo Todo el tema Estás completamente paquito Mira, o te haces invisible ahora mismo O encuentra la trampilla ya o estás muerto Solo te lo digo, ¿eh? Te estoy avisando Hazme para el looping Hazme para el looping Hazme para el looping Hazme para el looping Hazme lo Eso quiero Eso quiero Hijo de puta Vale, no me lo hagas Get shot, brother Get shot, brother Gente, ¿queréis una partida más con la Peppa? Más uno en el chat Reventad el chat Ponéis más uno, a ver si Lo haremos, lo haremos We want it, we want it We want it We want it Pincha sobra Ah, we want it Ah, we want it I just